bienvenidos a un viaje fascinante pero perturbador en el corazón mismo de la criminalidad de la corrupción en méxico en este vídeo nos sumergiremos en las profundidades del inframundo explorando los entrelazados laberintos de cártel de los alemanes una organización cuya oscura ascensión se originó entre las filas de los infames setas la violencia las saliencias frágiles y las traiciones han definido la historia de este cártel que actualmente se encuentra inmerso en una feroz guerra con el cártel del golfo y el cj ng pero nuestra investigación no se detiene ahí nos aventuramos a los terrenos pantanosos de la corrupción que empaña la entidad de san luis de potosí comenzaremos nuestra odisea en el penitenciario de la pila un lugar que según nuestras fuentes ha sido convertido en un centro de operaciones para los miembros del cártel de los alemanes y del cártel del golfo como es posible que estos criminales tengan carta blanca para operar desde las entrañas de una institución destinada a castigarlos el velo de la corrupción se extiende más allá de los muros de las prisiones nos sumergiremos en la intrigante figura del comandante 28 un miembro del cártel de los alemanes que ostenta contar con altos cargos del gobierno estatal de san luis de potosí en su nómina cómo ha llegado a tal grado de influencia y qué implicaciones tiene esto para la seguridad y estabilidad de la región san luis de potosí con su posición estratégica y su red de conexiones se ha convertido en un epicentro crucial para el narcotráfico en este vídeo explotaremos la intrincada relación entre la política local y los narcotraficantes desentrañando los hilos que tejen esta red de complicidades la ciudad en su fachada aparentemente tranquila oculta una realidad sórdida que desafía la percepción convencional la narrativa se construye con testimonios impactantes imágenes exclusivas y documentos reveladores atravesaremos callejones oscuros y exploraremos la red de túneles clandestinos que han facilitado las operaciones delictivas de estos cárteles desde la violencia en las calles hasta las salas del poder este vídeo arrojará luz sobre la complejidad de la intersección entre el crimen organizado y la política en san luis de potosí prepárense para sumergirse en un relato sobre coedor que desentrañará a los secretos mejor guardados de una región asolada por la corrupción y la violencia únanse a nosotros mientras exponemos la verdad oculta detrás de la fachada de san luis de potosí y revelamos la conexión profunda entre la política el narcotráfico y la corrupción que amenaza con devorar la esperanza de un futuro seguro para esta región pero antes de continuar recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones para estar al tanto del nuevo contenido de nuestro canal ahora sí continuemos quiénes son los alemanes y cómo emergieron como una fuerza poderosa en el mundo del crimen organizado la historia se remonta al 17 de noviembre del 2011 cuando la secretaría de la defensa nacional serena y la procuraduría general de la república pgr en el operativo conjunto lograron la detención de alfredo alemán narváez mejor conocido como el comandante alemán este hombre vinculado estrechamente a miguel ángel tremiño morales alias el 40 y a iván velásquez caballero alias el talibán era señalado como el centro detrás de las actividades delictivas de los setas en san luis de potosí alemán narváez recibió la encomienda de el 40 para consolidar y fortalecer la presencia de los setas en san luis de potosí marcando así el nacimiento de lo que sabemos hoy como el cártel de los alemanes podríamos decir que este cartel es en cierto modo el vástago de los setas llevando consigo la herencia de violencia y crueldad que caracteriza a esta red criminal las actividades delictivas de los alemanes en san luis de potosí son escalofriantes entre sus tácticas se destacan ejecuciones secuestros extorsiones robo de transporte tráfico de drogas armamento y combustible así como operaciones con recursos de procedencia ilícita pero lo más alarmante es la aparente protección que reciben por parte de elementos ministeriales la cooperación de la guardia nacional y el control absoluto de actividades criminales en el centro penitenciario de la pila documentos filtrados por el grupo activista guacabaya y difundidos por el universal revelan la profundidad de la corrupción que ha permitido a los alemanes operar con impunidad estas revelaciones ponen de manifiesto una conexión perturbadora entre el crimen organizado y las instituciones encargadas de mantener el orden en la sociedad el soñimiento de los alemanes no solo representa un desafío para la seguridad de san luis de potosí sino que también plantea preguntas incómodas sobre la integridad de las fuerzas del orden y la efectividad de las instituciones gubernamentales cómo es posible que un grupo criminal haya logrado infiltrar y corromper a tal nivel las estructuras encargadas de proteger la sociedad en el siguiente segmento de nuestra investigación profundizaremos aún más en las operaciones de los alemanes desentrañando la red de complicidades que los ha permitido prosperar hasta dónde llegan sus tentáculos en el tejido social de san luis de potosí y cuál es la verdadera magnitud de la corrupción que ha permitido que este monstruo del crimen organizado prospere en las sombras corrupción en el centro penitenciario de la pila adentrándonos aún más en el abismo de la corrupción nos encontramos con un capítulo espeluznante en la historia del cártel de los alemanes y su influencia en el centro penitenciario de la pila en san luis de potosí recordemos que este penal ya había sido señalado anteriormente por prácticas corruptas pero lo que descubrimos ahora arroja luz sobre la profundidad de la decadencia en sus muros en un giro inquietante rodrigo alejando barcenas rodríguez alias el chino un presunto operador del cártel del golfo fue capturado e interrogado por miembros del cártel jalisco nueva generación cj ng en su confesión reveló que el director del penal de la pila estaba en las nóminas del cártel de los alemanes la siniestra excélula del cártel del golfo que opera en territorio potosino el chino quien luego se autodenominó miembro del cártel de los alemanes admitió ser responsable de la venta de drogas cobro de piso y secuestro en san luis de potosí lo más escalofriante es que estas actividades también tenían lugar dentro de las mismas paredes del penal de la pila según las declaraciones del presunto criminal ángel lópez el director del penal estatal no sólo conocía las operaciones de los alemanes en el centro de reclusión sino que también recibía dinero de la organización delictiva este dinero según el chino era un soborno para permitir el ingreso de drogas y bebidas alcohólicas que luego eran vendidas a sus anchas dentro de las instalaciones carcelarias pero la corrupción no se detiene ahí el chino reveló que otros funcionarios como el director de protección civil estatal mauricio ordaz está al tanto de las cuotas que los alemanes cobran a comercios simplemente por permitirles operar además señaló la complicidad de policías estatales y ministeriales que protegen a los miembros del cartel del golfo de los operativos gubernamentales los alemanes no sólo han dejado un rastro de violencia en las calles sino que también han infiltrado las estructuras gubernamentales y de seguridad creando una red de corrupción que se extiende como una plaga este cáncer de corrupción no sólo compromete la integridad de las instituciones sino que también arrebata la vida de aquellos que buscan un mejor futuro en eeuu convirtiendo a san luis de potosí en un escenario de terror para los migrantes en la próxima entrega de nuestra investigación desentrañaremos aún más los oscuros entresijos de los alemanes y como sus tentáculos de corrupción siguen extendiéndose hasta dónde llega su influencia en las esferas gubernamentales y de seguridad cuál es el precio humano de esta colusión entre el crimen organizado y las instituciones destinadas a protegernos manténgase con nosotros mientras continuamos exponiendo la realidad escalofriante que asola a san luis de potosí el comandante 28 y la sombra del narco gobierno es san luis de potosí en un giro impactante y perturbador las redes sociales se han convertido en el escenario de revelaciones explosivas una grabación ha salido a la luz atribuida a un presunto integrante del cártel de los alemanes identificado como el comandante 28 en este escalofriante audio el mencionado comandante no sólo se burla de sus rivales sino que también confiesa haber pagado sumas considerables al gobierno para limpiar entre comillas la plaza en guadalcazar la capital de san luis de potosí el comandante 28 no ahorra detalles al insinuar que tiene todo el respaldo del gobierno especialmente del llamado pollo gallardo el gobernador señalado como un supuesto cómplice en la sombra del narcotráfico las afirmaciones del audio sugieren una colaboración estrecha entre el cártel de los alemanes y el gobierno local llevando a la corrupción a niveles sospechados lo más inquietante es la confesión del comandante 28 sobre su participación en actos violentos en el audio se jacta de haber eliminado a varios de sus contrarios y de haber externalizado el trabajo sucio al gobierno indicando que ha pagado para que se encarguen de sus rivales presuntamente miembros del cj ng estas revelaciones abren una ventana a la colusión entre el crimen organizado y las autoridades pintando un panorama desolador para la seguridad en san luis de potosí la situación se agrava aún más cuando se informa de balaceras y la colocación de mantas en toda la región del estado este caos que ya lleva dos días apunta a una confrontación directa entre facciones rivales presumiblemente el cártel de los alemanes y el cj ng los apodos mencionados por el comandante 28 en el audio parece señalar que los integrantes del cj ng intentaron tomar el control del estado pero se encontraron con una feroz resistencia por parte del cártel de los alemanes el gobernador ricardo gallardo mencionado en acción ahora queda en una posición delicada las acusaciones de apoyo a un grupo criminal plantean preguntas inquietantes sobre la integridad del gobierno y la complicidad de las instituciones locales en la espiral de violencia que asola a la entidad este capítulo oscuro en la historia de san luis de potosí nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de la relación entre el poder político y el crimen organizado en la región en los próximos segmentos de nuestra investigación profundizaremos en las implicaciones de estas revelaciones buscando respuestas sobre la conexión entre el comandante 28 el gobierno y la persistente violencia que amenaza la paz en el estado permanezcan atentos mientras seguimos desentrañando los secretos que envuelven a san luis de potosí en una red de corrupción y caos importancia de san luis de potosí para el narcotráfico san luis de potosí ubicado estratégicamente al norte del país se ha convertido en un enclave crucial en la red del narcotráfico siendo una arteria vital que conecta diversas entidades como nuevo león tamaulipas veracruz hidalgo queretaro juanajuato y zacatecas la geografía y la conectividad de este estado lo convierten en un corredor obligado para las operaciones del crimen organizado en la última década san luis de potosí ha sido testigo del asentamiento de al menos seis organizaciones criminales dando lugar a una lucha feroz por el control de esta estratégica región sin embargo el último año ha sido particularmente alarmante ya que se han encendido las alarmas por la intensificación de la disputa entre el cártel del golfo y el cártel jalisco nueva generación cj ng generando un escenario de violencia desbordante históricamente el cártel del golfo y los zetas fueron los primeros en establecer su poder en san luis de potosí no obstante las divisiones internas de los zetas favorecieron al cártel del golfo que consolidó su presencia en el estado en la actualidad este cártel del narcotráfico tiene una influencia significativa en 19 municipios abarcando desde el altiplano hasta las regiones clave como valles tamuín y ébano en la zona huasteca la ruptura del brazo armado de los zetas en 2010 debilitó al cártel del golfo pero esto no frenó su capacidad para desatar la violencia de la región la disputa interna y la competencia con el cj ng ha convertido a san luis de potosí en un campo de batalla afectando gravemente la seguridad y la paz social el panel estratégico de san luis de potosí en la red del narcotráfico se manifiesta en su condición de punto de paso obligado para el trasiego de drogas armas y recursos ilícitos la constante lucha por el control de esta región ha desencadenado una espiral de violencia que amenaza la estabilidad no sólo del estado sino de toda la región norte de méxico en los próximos segmentos de nuestra investigación exploraremos aún más profundo las implicaciones de la disputa entre el cártel del golfo y el cj ng en san luis de potosí desentrañando los tejidos complejos que conectan la geografía la conectividad y los intereses del narcotráfico en esta tierra asediada por la violencia y la corrupción permanezcan con nosotros mientras continuamos exponiendo la compleja realidad de san luis de potosí en el oscuro mundo del crimen organizado conexión de la política y los cárteles de droga en san luis de potosí esta entidad en el centro norte de méxico se erige como un foco de preocupación cuando se aborda la intrusión del narcotráfico en la esfera política más allá de las alarmas sonadas por los medios locales sobre las conexiones entre la clase política y los cárteles de droga la fiscalía general de la república fgr ha acumulado sus carpetas de investigación un caso que destaca el de josé ricardo gallardo cardona conocido como el pollo desde su tiempo como candidato a la gubernatura este hombre considerado del partido verde ecologista de méxico pbm ha generado controversia dentro del gabinete de seguridad de andrés manuel lópez obrador debido a sus presuntos vínculos con los grupos criminales de los setas y el cártel del noreste tanto él como su padre ricardo gallardo juárez han sido señalados por graves casos de corrupción en 2014 el actual gobernador fue detenido por delincuencia organizada y acusado de desviar casi 210 millones de pesos destinados a medicinas para funcionarios municipales a pesar de haber pasado 11 meses en prisión gallardo cardona fue liberado como resultado de una supuesta negociación política con el expresidente enrique peña nieto que cumplió el mandato de 2012-2018 según sostiene el analista de seguridad eduardo gutiérrez este episodio deja entrever las sombras que oscurece la intersección entre la política y el crimen organizado en san luis de potosí no es sólo el caso de gallardo aparentemente la totalidad del poder legislativo potosino está inmerso en el uso de empresas fantasma para pagar productos y servicios ficticios así como para justificar los gastos los 27 legisladores de los nueve partidos que conforman el congreso han participado en este esquema desviando al menos 43 millones de pesos aunque se argumenta que estos fondos se destinan a apoyos sociales los presuntos beneficiarios denuncian que no han recibido dichos apoyos y que sus identidades fueron usurpadas en la documentación correspondiente la trama se complica aún más con la participación de ocho legisladores que aspiran a nuevos cargos incluyendo senadurías y diputaciones federales la utilización de proveedores inexistentes y la usurpación de identidades en documentos oficiales evidencian una red de corrupción que socava la integridad del sistema político en san luis de potosí ahora bien ya para ir concluyendo en el oscuro escenario que engloba esta entidad hemos destapado las entrañas de un monstruo que amenaza la paz y la integridad de la región el cártel de los alemanes esta red criminal surgida de las cenizas de los setas ha tejido una telaraña de corrupción y violencia que se extiende por cada rincón del estado pero este mal no camina solo se nutre de las raíces putrefactas de la política donde los hilos de la corrupción se entrelazan con los intereses gubernamentales desde el sonido de disparos resonando en las calles hasta las confesiones impactantes del comandante 28 hemos explorado los rincones más oscuros de la conexión entre el crimen organizado y las instituciones gubernamentales las revelaciones sobre el presunto respaldo del gobierno estatal encabezado por el polémico pollo gallardo han levantado una sombra de sospecha que no puede ser ignorada la sospecha de que la política y el narcotráfico están intrínsecamente ligados creando un caldo de cultivo para el caos en la región la corrupción no sólo se manifiesta en las operaciones de los alemanes sino que se filtra en las estructuras mismas del poder legislativo la utilización de empresas fantasma y el desvío millonario de fondos revelan una red de complicidades que compromete la integridad de quienes deberían ser los guardianes de la ley san luis de potosí se encuentra atrapado en una maraña de intereses oscuros donde la línea entre el bien y el mal se desvanece dejando a la sociedad vulnerable ante la vorágine del narcotráfico y la corrupción institucional este no es sólo un problema local es una llamada de alerta para todo méxico hemos destapado una verdad incómoda que exige acción y reflexión el narcotráfico no es sólo un problema de las calles es un mal que se ha infiltrado en las instituciones corroído la moral y amenazado en la seguridad de la ciudadanía nos enfrentamos a un enemigo interno y la batalla por la verdad y la justicia apenas empieza por nuestra parte te invitamos a ser parte de esta lucha suscríbete activa la campanita de notificaciones deja tu like y comentario tu apoyo es vital para continuar exponiendo la verdad que muchos intentan ocultar juntos podemos arrojar luz sobre las sombras que amenazan a san luis de potosí y por extensión a todo méxico la verdad no puede ser silenciada y tu participación es la fuerza que impulsa este proyecto investigativo únete a nosotros a esta travesía por la verdad y la justicia